Ciclo de charlas de los viernes del IGBM. En esta oportunidad tenemos a Alex Sánchez-Jumbo. Él es egresado de la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Regional Amazónica Iquian, en Ecuador. Realizó su tesis en el desarrollo de una pipeline bioinformática para el descubrimiento de compuestos con actividad biológica escribiendo códigos en lenguajes de programación como Python y Shell. Su interés en la bioinformática le ha permitido participar en diferentes grupos de investigación. Estos van desde aquellos enfocados en docencia de programación para biólogos hasta el análisis de redes para el reposicionamiento de drogas usando procesos de deep learning, con énfasis en COVID-19. Bueno, Alex, él también pertenece al equipo de divulgación del IGBM. Bienvenido. Buenas noches, buenas tardes con todos. Como ya mencioné, mi nombre es Alex. Y en esta ocasión, bueno, aquí me falta la portada, mil disculpas. Vengo a presentarles una pequeña charla de divulgación, más o menos que hace una comparación entre una receta de cocina y un proceso bioinformático. Entonces, para eso he escogido uno de mis platillos favoritos y también que es tradicional en Ecuador, que son las mitas. Y el proceso bioinformático, uno de los más conocidos y más rutinarios, por así decirlo, que es el ensamblamiento de genomas. Así que, de una vez empecemos. Durante esta charla vamos a ver diferentes contenidos, sobre todo, qué son las mitas. Vamos a ver de manera general cómo se prepara este platillo. Y también veremos cómo es el procesamiento o cómo es el proceso para ensamblar un genoma de manera general. Y luego iremos detallándolo paso a paso de manera sencilla. Pero antes de seguir, no sé cuántos ecuatorianos más hay en la sala. Levanten la mano, escriban en el chat. Quisiera saber, bueno, Brasil, Perú, Colombia. ¿Quiénes son ecuatorianos? ¿O de qué países son? Hay dos que le meto la mano. El doctor Christopher y Valeria Valencia. Bueno, entonces, ya que sí hay otros ecuatorianos, además de mi persona, quisiera pedirle su participación. Y en vez de contarles yo, que ustedes me digan qué son las humitas. Y aquí sí voy a estar muy atento de quiénes son y trataré de recordar sus nombres en caso de tener una respuesta equivocada. Así que les escucho o los leo, por mí no hay problema. ¿Nadie? Hace rato se levantaron la mano. En Perú también son como tamales. Hay profesor de guardia, Daniel Toledo, dice que en México serían como los tamales. En Perú también son como tamales, pero un poco más dulces. Y son un poco dulces. En cambio, los tamales son salados. No sé cómo es en Ecuador. Bueno, ya nos vas a contar. Alex, estás silenciado. Silenciado. Ah, perdón, es que justo estaba pasando una camioneta. Bueno, como bien saben, las humitas es un platillo que es a base de maíz o en Ecuador se lo conoce como choclo. Está maíz que es un poco tierno. Esto se lo muele y se lo mezcla con diferentes ingredientes para después cocinarlo a vapor y obtener este platillo de acá. En general, el proceso es desde el campo, que más o menos es la experiencia de mi familia. Se comienza con la siembra, el cuidado, la cosecha. Después tenemos todos estos, los choclos. Tenemos que deshojarlos, desgranarlos, luego minerlos. Y una vez que estén molidos, tenemos que preparar la mezcla de ingredientes para mezclarlo. Y ya después armamos y ponemos a cocinar. Y bueno, como bien había leído, como bien me lo acaban de demostrar, las humitas no es un platillo tradicional de Ecuador, sino que pertenece a toda Latinoamérica, así que deberíamos sentirnos muy orgullosos de tener un plato común y muy delicioso. Cada país, por lo que puede ver, cada país tiene su propia versión. Yo no sabía que también estaba en México, ahorita también me lo confirma, en Centroamérica, Sudamérica, y como tal. No puedo contarles cómo se hace en estos países, porque no lo sé. Solo les contaré cómo se los hace en Ecuador. Y de hecho, en Ecuador también no es lo mismo hacerlo en la capital de Quito, que está más o menos por acá, que en la zona de donde provengo, Azuay. Y específicamente, en un canton llamado Paute, que es donde vengo, tenemos una manera relativamente distinta de prepararlo como lo hacen en Cuenca, por ejemplo, y tal. Así que durante esta presentación les haré la comparación con la versión ecuatoriana y con la versión de mi familia. Así que si no es conocida para ustedes, pues lo siento. Pero bueno, el proceso de instamblar un genoma también es relativamente parecido, si es que lo dividimos en pasos. Tenemos al principio, obviamente, que puede ser preparar el campo, lo demás. Tenemos revisión bibliográfica, tenemos que buscar el organismo que vamos a hacer, si es que ya se ha secuenciado su genoma, y demás, plantear un proyecto, plantear una metodología, y todo lo que ello conlleva. Y ya cuando tengamos todo esto listo, es decir, ya cuando tengamos nuestro terreno listo y sembrado, pues viene el proceso de extracción de las muestras. Ya que fuimos a campo, ya que preparamos las muestras, pues tenemos que extraer su ADN genómico y prepararlo para el proceso de secuenciamiento. Esto generalmente se lo hace uno que en sus secuencias lo manda a una empresa, que ellos utilizando una técnica en específico, generan todas estas secuencias pequeñas. Pero antes de seguir con el proceso de ensamblaje de genoma, viene un filtro de calidad. Nuestras secuencias, al igual que cuando nosotros cosechamos el choclo para poder hacer humitas, no vienen del todo limpias, sino que se tiene que hacer una depuración, un cuidado, para poder filtrar todas las secuencias que estén bien. Y ya cuando tenemos todas nuestras secuencias bien limpiecitas, viene el proceso de ensamblaje de genoma. Y aquí más o menos quiero hacer una analogía, también, que se lo hace mucho, cuando se explica qué es un genoma y cómo se ensambla. El genoma, el proceso de ensamblaje de un genoma, es muy similar al proceso de armar un upcabezas. Cada una de estas piezas que ustedes pueden ver aquí, representa una de las lecturas de ADN, que nosotros ya obtenemos después de secuenciarlo, y después de aplicar diferentes filtros de calidad. Entonces, básicamente es decir, armándolos, viendo que encajan las piezas, hasta obtener la figura final. Y es que es decir, hasta obtener la secuencia del genoma final. Pero aquí viene justamente lo que se conoce como el problema del ensamblaje de genoma. Que en realidad nosotros no tenemos esto, se aspira a llegar a un panorama como este, pero lo que en realidad se tiene es esto. Piezas extremadamente pequeñas, y un montón de ellas, en el caso del genoma, se tienen millones y millones de estas piezas muy pequeñas. Entonces, ensamblarlo no es tan sencillo. Es como, por ejemplo, en estas zonas de acá, donde ustedes ven un solo color pasa realmente en el ADN. Esto es lo que se conoce como zonas altamente repetitivas. Lo cual es, estos son un desafío, tanto a la hora de armar un rompecabezas, como a la hora de ensamblar un genoma. Lo bueno es que los algoritmos que se usan para eso, ya tratan de solventarlo de alguna manera. Bueno, pero esto era al principio, más o menos cuando se lanzó el proyecto de genoma humano, era por ese entonces que se tenía este panorama con piezas muy pequeñas y ya. Pero, como ya ha avanzado la tecnología, tenemos un panorama más parecido a este de acá, donde ya podemos tener piezas un poco más grandes, es decir, que es más fácil de ensamblarlo, y tenemos lo que se conoce una referencia, que básicamente es tener como una fotografía del resultado final deseado. Entonces, en lugar de ver, armar pedazo por pedazo, y luego tratar de encajar todo, se va armando en base a la figura que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, esta pieza de acá, nosotros vemos que encaja perfectamente en esta zona, y esto es básicamente lo que hacen los algoritmos actuales. No voy a ahondar mucho en este tema de acá, ya que solo este tema requeriría su propia presentación, pero ya saben de manera general cuál es el panorama de hoy en día. Se tienen pedazos cada vez más, secuencias cada vez más grandes, y se tienen genomas de referencia, lo que facilita el trabajo. Pero bueno, vamos empezando de una vez comparando el proceso uno por uno. Como ya les había mencionado, al menos el proceso de preparar humitas, al menos para los que vienen de zonas rurales, del campo prácticamente, que es el caso de la familia, nosotros tenemos que preparar el suelo, tenemos que preparar el suelo, se lo pasa con una máquina de arado, se lo deja descansar, luego se pasa el proceso de sembrado, y durante unos meses se tiene que dar un cuidado a todo el cultivo, el riego, se tienen que quitar los montes, y finalmente después de este arduo trabajo viene el paso de la cosecha, en donde conseguimos el producto, la materia prima para hacer humitas. Esto es bastante similar al proceso del recolectamiento de muestras, ya que nosotros no simplemente iniciamos como que voy a secuenciar un genoma, y va a ser sencillo. No, siempre tenemos que iniciar con un proceso de revisión de literatura, y lo más importante a la hora de secuenciar un genoma, es saber si es que el genoma está secuenciado, es decir, si es que alguien en alguna otra parte del mundo, en otro laboratorio, ya se dio el trabajo de hacer esta misma tarea. Entonces tenemos que revisarlo, y una vez que ya tengamos nuestra literatura, ya hayamos planteado un proyecto como tal, viene la parte de planificación, en donde, ok, ya sé qué voy a hacer, con qué objetivos lo voy a hacer, ahora tengo que ver cómo hacerlo, básicamente la logística, en dónde, qué especímen voy a colectar, dónde lo voy a colectar, cuándo lo voy a colectar, cómo voy a llegar allá, todo un proceso que básicamente está bajo de campo. Y cuando tenemos toda esta planificación, es cuando ya nos vamos a campo, y recolectamos nuestras muestras. Y una vez que tenemos nuestras muestras recolectadas, tenemos que prepararlas para el proceso de extracción de ADN. Por ejemplo, yo tengo muchos colegas que les interesan los anfibios, no sé por qué muchas personas les interesa, y ellos colectan especímenes vivos, obviamente, pero al momento de extrar el ADN, no extran el ADN de todo el organismo, sino que extraen cierta parte del tejido, esto tiene todo un procesamiento, y a ese tejido, un pequeño pedazo de ese tejido, se lo prepara para extrar el ADN. Por ejemplo, si nos interesa tal vez bacterias, pues cuando colectamos nuestras muestras, tenemos que aislar nuestras bacterias y demás. Pero básicamente, simplemente tenemos que preparar la materia prima para extraer el ADN. Siguiendo con el proceso de preparar humitas, bueno, una vez que nosotros ya hayamos cosechado todo el trabajo duro, pues tenemos algo parecido a esto. Y bueno, en este punto, no sé cómo sean sus países y sus zonas, pero al menos en Azuay, por Cuenca, en Paute, lo que se hace es, se corta este pedazo del choclo para poder extraer las hojas de esta manera de acá. Se las extrae, y esta es en donde se preparan las humitas, donde se va a colocar la masa. Y también, obviamente, tenemos el choclo, y esta de acá todavía no está limpio, tenemos que limpiarlo más, porque, como ustedes pueden ver, aquí tienen acá unas pelusas, que se las tiene que quitar antes de empezar el proceso de desgranado. Es decir, básicamente tenemos que hacer toda una limpieza, tenemos que sacar el choclo y limpiarlo antes de poder desgranarlo. Y esto puede hacerse una analogía con el proceso de extraer el ADN. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el ADN? Ya cuando nosotros tenemos nuestras muestras, nosotros, bueno, se la macera, se la hace pedacitos pequeños, y luego, se le hace primero un tratamiento, básicamente, que va a romper las células. La célula todavía tiene su integridad, pero se la tiene que hacer un tratamiento para romper su integridad, básicamente para hacerla pedazos. Y una vez que está hecha pedazos, primero tenemos que precipitar todo lo demás que no sea ADN, que es un proceso que se conoce como precipitación de proteínas, que es básicamente, tenemos una mezcla muy compleja de restos de membranas, de proteínas, y demás cosas que no nos interesan para conocer el genoma. Entonces, tenemos que limpiarlo. Y una vez que ya está limpio, pues tenemos nuestro ADN, se lo hace un proceso de lavado para quitar cualquier impureza que pueda haber quedado, y luego se le hace un proceso de hidratación. Pero básicamente, es como preparar un choclo para desgranarlo. Esto es básicamente preparar el ADN para secuenciar, ya que tenemos que quitar la membrana, quitar proteínas, limpiar impurezas y demás. En este caso, tenemos que quitar las hojas, quitar los pelos, y limpiar cualquier basura que haya podido pasar. Y ya cuando nosotros tengamos nuestras mazorcas aquí, nuestro choclo, no sé, creo que en México tienen otro nombre, no estoy seguro. Básicamente, viene el proceso de desgranado, y aquí viene, podemos aplicar diferentes técnicas. Simplemente con nuestras manos, lo hacemos manualmente, otras personas utilizan un cuchillo, y esto que encontré en internet, que no sé cómo se llama, no sé qué tan bueno sea, si alguien lo ha usado, dígame, no sé qué tan bueno sea. Y básicamente, tenemos que obtener nuestros productos desgranados. Podemos tratar de ver a cada uno de estos granos que nosotros tenemos, como las secuencias que nosotros obtenemos después de secuenciar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya tenemos nuestro ADN que lo extrajimos, lo primero que se hace antes es hacerlo pedazos. Básicamente, cortarlo en cientos de pedazos para tener algo similar a esto. Ustedes pueden ver que la mazorca como tal no es algo uniforme, que sea una unidad, sino que tiene muchos pedazos que luego se los desgranan. Acá es algo parecido, se lo tiene que hacer pedazos, el ADN, para poder secuenciarlo. Y aquí viene algo que ya no está mucho en nuestro control. Nosotros, al menos en Ecuador, no hay, no conozco un grupo de investigación que lo secuencia por su propia cuenta, sino que se lo manda a empresas, generalmente en Estados Unidos, en China, que cuentan con estos equipos para poder secuenciarlo. Un momento, por favor. Perdón por eso. Básicamente, entonces, se lo tiene que mandar a secuenciar. Y la empresa que domina en este tema de la secuenciación es básica, es Ilumina, es una de las empresas más conocidas, pero ellos tienen su propia técnica. Viviana me comenta que en la UD la tienen secuenciación, pero no sé si tienen secuenciación para genoma, no estoy muy seguro, pero bueno, los puedes mandar y ellos se van a secuenciar, pero también hay otras empresas como Pac Bio y Autore y demás, pero aquí básicamente nosotros tenemos que escoger la herramienta adecuada para mandar a secuenciar y obviamente esto viene, esto no es como que escoger esto, sino que está, sino que se tiene que analizar diferentes parámetros, costos, beneficios, también un poco de la naturaleza del ADN que nosotros tenemos y demás. Y una vez que nosotros lo mandamos a secuenciar, lo que obtenemos en lugar de estos granos de choclo, tenemos pequeños fragmentos de ADN secuenciados. Y bueno, antes de seguir con esto de paso de acá, incluso con el proceso de preparar unas zumitas, pues básicamente se tiene que limpiar todas lo que hacen por eso es que estos pueden tener, porque siempre se nos puede pasar, puede haber caído una basurita, puede haber incluso algunos granos que no estén del todo buenos, entonces siempre se lo tiene que hacer un proceso de limpieza para quedarnos solo con un producto que sea bueno, solo con granos que estén saludables. Esto mismo nosotros tenemos que hacer con nuestras secuencias que nosotros obtenemos después después de secuenciarlo, ya sea Illumina, ya sea PlugView, ya sea cualquier técnica que nosotros hayamos usado. Y aquí, bueno, aquí voy a explicar una pequeña cosa. Esto de acá que ustedes pueden ver que parece algo salido de otro mundo, es una secuencia de Next Generation, que a diferencia de las secuencias pasas, nosotros tenemos más información. Acá, en lugar, tenemos el identificador, la primera línea siempre es el nombre de nuestra secuencia, la siguiente línea es la secuencia de arena como tal, el código de cuatro letras, ACGT, acá viene un símbolo de más, y después de esta línea viene un montón de caracteres extraños que la primera vez cuando la vi dije, ¿qué es esto? ¿para qué se usa esto? Bueno, esta última, esta cuarta línea de acá, envía todo y luego me muestras. Valeria, no sé, tu micrófono está encendido. Listo, esta cuarta línea que nosotros tenemos acá es un filtro de calidad, pero que está en código, es decir, esto de acá representa un número, todos estos de acá representan un número, pero están codificados y están codificados en código ASCII. Básicamente, lo que nosotros tenemos acá por cada secuencia, o sea, por cada base que nosotros tenemos acá, es decir, por cada letrita que tenemos acá, nosotros tenemos un valor de calidad asignado y es por esto que se utiliza un código, porque el código, la secuencia de calidad va de 1 a 40, si no estoy mal, entonces no podemos asignarle un número porque todo puede ser un caos, entonces los biólogos computacionales acá decidieron encriptarlo con el código, pero básicamente cada uno de estos caracteres representa un valor de calidad y es a partir de este valor de calidad que nosotros vamos a filtrar. En el caso del choclo, nosotros tenemos que verlos y sacamos todo lo que esté mal y acá vamos a hacer lo mismo, todas las secuencias cuya calidad sea no muy buena, o sea, mala, las tenemos que eliminar y así más o menos se ve un gráfico que es un gráfico de calidad, acá no se asusten pero básicamente acá tenemos por ejemplo al principio vemos que estas secuencias tienen una calidad que está en un umbral que está de color verde, es decir que tienen una calidad buena, esto simplemente es decir estas secuencias al inicio tienen una calidad buena pero a medida que va llegando a los 100 pares de bases vemos como la calidad varía bastante ya es acá donde nosotros comenzamos a tomar decisiones ok, si es que vemos que todo está por debajo entonces podemos descartar generalmente se descarta la secuencia si es que vemos por ejemplo que solo al final está mal que es lo que es lo que comúnmente pasa que la región que está al último tiene una calidad muy baja entonces se puede cortar la secuencia eso ya depende mucho de la persona que esté analizando pero hay diferentes estrategias puedes eliminar todas las secuencias puedes cortarla y demás pero básicamente lo importante a saber aquí es que esto es un análisis de calidad todos estos acá representan una calidad para cada una de las bases que nosotros tenemos y a partir de estas es que limpiamos nuestras secuencias y una vez que hemos limpiado nuestro nuestro chocro desgranado se lo muele se lo basa por una máquina que puede ser manual puede ser con un motor para básicamente sostener esta masa simplemente se la pasa por un molino y obtenemos esto y es aquí donde comienza a variar las diferentes técnicas cada por ejemplo en ecuador yo si bien conozco la receta que es de 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 mi lugar natal paute sé que por ejemplo en loja que que prefiero las omitas de allá son bien ricas creo que los que son de ecuador van a estar van a estar de acuerdo conmigo las omitas de loja son las mejores del ecuador ellos tienen otra receta y también sé que en perú tiene otra receta entonces acá ya viene la cuestión de nosotros una vez que ya hemos molido nuestro choclo ya básicamente nosotros tenemos que escoger una receta hace que por ejemplo en mi casa mi madre le sabe colocar anís sal azúcar manteca mantequilla huevos y lo sabe batir al menos unos 10 minutos y hasta obtener la masa y una vez que la masa está lista pues en las hojas que nosotros colectamos al principio para poder es acá donde nosotros colocamos la masa y lo envolvemos como ustedes pueden ver acá simplemente se coloca con una cuchara y se la envuelve un proceso similar es el que nosotros tenemos a la hora de ensamblar un genoma ya que nosotros tenemos varias formas de hacerlo básicamente se tienen tres rutas la de nuevo que es básicamente ensamblarlo por sí solo la que es guiada por referencia que es parecida que es la que vamos a explicar y una híbrida que es una mezcla entre las dos pero básicamente al final de este paso lo que nosotros tenemos es hemos escogido un método y hemos escogido un algoritmo ahora ¿por qué yo escogí explicar el método guiado por referencia con las homilas? porque acá estas hojas pueden ser pueden representar lo que es un molde porque al final ¿qué forma va a tomar la humita? va a tomar la forma de la hoja es decir al momento de cocinarse la forma la forma que va a tener al final va a depender de la hoja que nosotros hayamos utilizado y es lo mismo que nosotros tenemos a la hora de ensamblar un genoma y con una referencia este se va a construir sobre el genoma de referencia y básicamente su proceso depende mucho ahora ¿cómo escojo qué receta? pues acá depende ¿quién se lo va a comer? ¿quién lo va a preparar? en mi caso pues quien es mi familia es mi madre se prepara con la receta ella pero en loja pues como se enloja se lo prepara con su receta en Perú no conozco la receta que me van a perdonar ahí sí conocen la receta y la pasan para probarla pero básicamente ¿cómo escogemos la receta? pues depende quién lo va a preparar y quién lo va a comer igual con el método que vamos a escoger consecuenciación ¿cómo lo vamos a ensamblar? depende ¿tenemos un genoma de referencia? sí o no si es que no lo tenemos es decir puede que nuestro organismo sea nuevo que no sea muy estudiado entonces tenemos que utilizar métodos denominados que es básicamente construir a partir de cero y a partir de acá los algoritmos se dividen en dos los algoritmos conocidos como overlap graph que es y de broging graphs no voy a no voy a explicar estos porque estos son complejos y explicar cada uno de ellos me tomaría al menos 20 minutos pero básicamente es comparar los extremos ok este extremo se parece con este pues se juntan este se parece con este se juntan y a partir de eso es lo que se va ensamblando el genoma esto obviamente va a requerir más poder de computación y más trabajo en cambio cuando es guiado por referencia que es más o menos parecido a cómo se cocina un humita pues en lugar de compararlos entre todos sino que se va comparando con el genoma de referencia es decir se va construyendo a partir de un molde en el caso como es decir se va construyendo a partir de la hoja de la humita y en este punto no los algoritmos como tal bueno al menos yo no los tengo muy claros pero hay dos programas en este que lideran que son los más usados Voughty y TopCap que tienen sus propios algoritmos estos a diferencia de estos de acá que están viendo que tratan de ver la mejor manera de unir extremos estos ven la mejor manera de compararlo con el genoma ya que es un grupo de cabezas muy grande y tenemos piezas muy pequeñas entonces se tiene que usar una estrategia para hacerlo todo más fácil y en este punto el ese pensamiento y era por diferencia requiere de dos cosas la primera es obviamente la secuencia como tal el genoma es decir todo el código de letras y lo otro es la anotación la anotación es otro archivo que viene con los genomas y a diferencia del genoma por sí solo solo es una secuencia extremadamente larga pero la anotación es la información que viene con ella es decir en esta región hay un gen que codifica para esto en esta región hay un gen que codifica para esto básicamente es un mapa que nos dice qué hay en cada posición eso es lo que es la anotación de un genoma y ya bueno antes una vez que ya hemos armado nuestras sumitas pues viene el proceso de cocinar y acá podemos usar dos opciones la opción que cuando no tenemos los materiales necesarios pues bueno podemos usar un cernidor una coladera no sé cómo los conocen ustedes en casa con un cernidor metálico y encima de una ollita grande se coloca agua en la olla y se colocan acá las humitas para que se cocine con el vapor como la olla no está especializada por esto esto va a tomar más tiempo y bueno quizá no salga lo mismo pero por ejemplo si tienes este tipo de ellas que se le conocen como ollas tamaderas pues se tiene esta tapa que se queda trabado más o menos por esta región de acá y se lo que llena con agua hasta acá y si acá colocas las humitas y se va cocinando con el vapor de agua acá este proceso dura entre 45 minutos y una hora en cambio hasta acá puede durar mucho más tiempo algo similar pasa con el proceso de ensamblar un genoma nosotros podemos hacerlos en nuestros propios computadores si es verdad si tenemos los materiales necesarios es decir si tenemos los programas necesarios y ya que escogimos el programa ya que escogimos el algoritmo pues básicamente tenemos que dejar correr el programa ahora esto generalmente se hace cuando no se tienen los recursos necesarios pero si es que tienes los recursos por ejemplo puedes usar otros Galaxy que tiene un servidor en donde tú puedes correr todos tus análisis todos tus programas los subes los dejas corriendo y no utilizas recursos de tu computadora el problema de esto es que dependes mucho de los otros usuarios si tienes suerte de que nadie lo esté usando en ese momento pues tus tus análisis van a correr rápido pero si es que tienes la mala suerte de utilizarlo justo cuando los gringos lo están utilizando pues va a tomar su tiempo la otra opción por ejemplo es conseguir acceso a un clúster de computadoras que es básicamente conseguir acceso a computación de alto rendimiento y esto de acá ya requiere ese conocimiento extra al igual que utilizar estas ollas requiere que porque al menos cuando era niño no sabía cómo utilizarlas mis madres siempre lo ponía entonces se requiere un cierto conocimiento igual con el clúster de computadoras no es complejo no es la gran maravilla pero sí requiere un poco más de conocimiento para poder ejecutar el ensamblaje de Jonama en estos de acá y en Ecuador existe la red Zedia que tiene su propio clúster entonces al menos ya no tengo la experiencia basta con enviar un correo diciendo que eres investigador que quieres realizar cierto proceso y ellos te pueden crear un usuario de este clúster en el que tú puedes acceder es sencillo no tiene costo al menos a mí no me costó sé que hay otras clústeres en Ecuador pero esos son medio privados de algunas universidades en otros países pues desconozco realmente así que bueno si ustedes lo conocen pues van y bueno básicamente en las humitas pues dejamos cocinarlo después de 45 minutos o una hora en el caso de ensamblaje de un genoma pues depende de qué tan complejo sea el genoma si es un genoma de una bacteria pues puede tomar un par de horas si es de un humano puede tomar igual un par de horas hoy en día pero por ejemplo si son de organismos más complejos como las plantas quiere decir que las plantas el genoma de ellos es otro mundo que hay que hay programas especializados en genomas de plantas esto se debe a que las plantas son poliplóides y tienen múltiples copias de los cromosomas entonces todo es un caos con las plantas pero dependiendo de la complejidad puede tomar su tiempo y ya finalmente viene el último paso que es mi favorito y el favorito de todos que es comerlo básicamente ya después de 45 minutos o una hora si no tienes paciencia lo sacas a cerrar y te lo comes te estás quemando pero lo disfrutas ahí te lo puedes comer con un cafecito con chocolate o como lo hace mi madre con agua de anís y en el caso de un asambleje de un genoma pues tenemos más trabajo porque una vez que ya tenemos nuestro genoma asamblado viene el proceso de anotación es decir de mapear donde están cada uno de los pasos y de hacer un análisis porque cuando nosotros asamblamos un genoma pues bueno tenemos que hacer un análisis de cada uno de los pasos y listo buen apetito bueno esto ha sido toda mi presentación aquí les dejo mi correo mi instagram mi linkedin y también como ya le dije soy parte del equipo de divulgadores del IGVM y bueno ahora queda abierto a sus preguntas gracias Gracias.